Hola amigos, bienvenido 3, 2, 1, ya Hola amigos, bienvenidos a Alicorzuber Hoy vamos a hacer el reto con mi alumno ¿Qué alumno? Bueno, toma avance me sale, yo nunca lo hice La próxima lo hacemos con él La próxima lo hacemos con él de agua Con el regalo que le hizo Juan Lucas Presa Ahí va ¡Campo! 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 Otra vez, otra vez No me la pegaba esa En cámara, en cámara lista En cámara lista No se puede No se puede No se puede No se puede Mira papá, así De acá para abajo Ahí, ahí quedate No te muevas Ahí Hola, con la pelota que regalo Juan Lucas, Igor Mi profesor Y mi profesor, Igor ¡Vámonos! ¡Chau chicos! ¡Mira conmé! ¡Mira conmé! 3, 2, 1, ya Hola amigos, bienvenidos a Alicorzuber Hoy vamos a hacer El reto con mi alumno ¿Qué alumno? Bueno, toma Ahora estoy mago A ver si me sale Yo nunca lo hice A ver si soy buen alumno Vamos a hacerlo El campo Otra vez Otra vez De conmé ... ¡Vamosos! ¡Nooooooooooooooooooooo! ¡Sale! Pero mirá, me sale Con la pelota que regalo Juan Lucas, Igor Y mi profesor Igor Ahora Chao chicos Mira cuando ve Ahora No sé si me va a salir No sé si me va a salir Pero estoy con la derecha Ay con la derecha Oye con la pelota que regalo Oye con la pelota que regalo Oye con la pelota que regalo Que ingenio del mundo Oye con la pelota que regalo Genio, genio del mundo No sé si me va a salir No sé si me va a salir ¿Cómo es su nombre? Oles Oles Senado Muy bien No sé si me va a salir